Vamos con nuestra primera conferencia, el tema a desarrollarse en esta primera parte, pertenece a tecnología. Se sugiere concentración para captar todo lo que el disertante invitado expone. Las personas y el mundo nos encontramos ya en un cambio que nos ha dejado un confinamiento. Siempre estamos deseosos de conocer sobre las nuevas tendencias que surgen en el mercado digital y más en estos tiempos que estamos viviendo. Nuestro ponente es nacido en Palermo, Italia, aunque ya se presentó un poquito, y tiene su residencia en Argentina, en Italia, en cualquier parte del mundo, porque es su trabajo. Es empresario también en el área de la tecnología digital con su marca Skill Marketing. Recibamos con gran calor humano desde Italia a Gian Claudio Kimishi y su disertación Nuevas Tendencias del Marketing Digital. Adelante, Gian Claudio. Muchas gracias, Martín. Y gracias por pronunciar perfectamente el apellido, cosa que casi nadie logra. Normalmente en Latinoamérica lo pronuncian Chinichi. Y yo digo, no, no, Chinichi. Pero bueno, agradecido con ustedes, como estaba diciendo antes, y por la oportunidad que están generando para cada uno de nosotros y para la persona que nos escucha. Bien, como ya me conocen, yo soy de poca palabra y me gusta principalmente ofrecer tips y conocimiento a la persona. Así que no voy a extenderme mucho hablando de mi persona. Le voy a decir simplemente que él trabajó hace muchos años en el sector del mercadeo, de la publicidad y en la construcción de productos digitales. Así que lo que vamos a hablar hoy son un poco sobre la tendencia del marketing digital. Obviamente un marketing digital que cambió en esta era post o durante coronavirus, dependiendo del país donde me escuchan. Y vamos a hablar incluido de tecnología. Hablando de la tendencia del marketing digital, yo este año, en toda la conferencia, estaba explicando que para mí, para muchos marketers, se abrió una era que nosotros llamamos la era de la monetización del talento. ¿Por qué la monetización del talento? Porque están desapareciendo todas las que son las marcas jurídicas, la marca corporativa, en favor de marcas personales. Que es la tendencia máxima que estamos viviendo. La construcción de perfiles personales para ofrecer los propios servicios, los propios productos al mercado. Una cosa muy importante que yo decía a la persona es que nosotros vivimos varias etapas del marketing. La etapa 1.0, la 2.0, la 3, la 4 y hace poco se habla que entramos en la etapa del marketing 5.0. El origen de la década inteligente. La era en la cual podemos y tenemos que aprovechar los datos y la big data, que un tiempo podían utilizar solo y exclusivamente las grandes empresas, y que hoy podemos utilizar todos nosotros, ya que estos datos son gratuitos, y la mayoría de ellos los podemos encontrar en los motores de búsqueda. Motores de búsqueda como Google, para mencionar uno de los principales. Un concepto importante para tener en cuenta, para acercarnos al marketing digital, y después vamos a tocar exactamente la definición del marketing digital, es que la máxima tendencia que estamos viviendo es una transformación de lo que era el B2B, de lo que era el B2C, a lo que es el B2B, donde el individuo está al centro del ecosistema. Esto es un aspecto muy importante porque si logran alcanzar los multinacionales y empresas importantes como Nike, como Adias, hoy en día cualquier pequeña y mediana empresa o emprendedor necesita encontrar un modelo de negocio por el cual puede trabajar y personalizar su servicio y productos al cliente que lo está contratando. Por fin, cuando llegamos a hablar de marketing, nosotros sabemos que estamos hablando de todas las técnicas y estrategias que tienen como principal objetivo la de agregar valor a determinadas marcas, productos y servicios para ofrecerle a un público potencial. Y cuando estamos hablando del marketing digital, estamos hablando de la misma estrategia, la misma técnica que vamos a aplicar simplemente en el ecosistema digital. Estas son definiciones para toda la persona que están emprendiendo por la primera vez y que están familiarizando con los términos. ¿Cuáles son las ventajas del marketing digital? Cuando hablamos de la ventaja del marketing digital, la primera ventaja es que es global. La palabra en sí explica, le queremos decir, nosotros por medio de las redes sociales podemos encontrarnos en cualquier parte del mundo y comunicarnos con clientes, como por ejemplo, yo puedo estar en Italia y comunicarme con personas en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, donde sea así. La otra parte importante es que es interactivo. ¿Qué quiere decir con interactivo? Un tiempo se hablaba mucho del offline. Hoy todos nos acostumbramos al concepto de online. ¿Por qué online? Porque sabemos que del otro lado tenemos una persona y con esa persona podemos interactuar. Ahí es donde encontramos la oportunidad de generar empatía y poder, obviamente, tener la oportunidad de ofrecer y vender nuestro servicio y nuestro producto. El otro aspecto muy importante, en alguna otra ventaja del marketing digital, es que es medible. Cuando hablamos de medible, es porque nosotros, gracias a la herramienta que va evolucionando, cada tanto le pido disculpas, se va inventando palabras en español, espero que me entiendan. Pero cuando hablamos de medible, nosotros, en todas estas aplicaciones que vamos utilizando para promocionarnos, podemos ver exactamente el alcance que estamos teniendo, podemos ver qué le gusta al público, podemos ver exactamente cómo acomodar la estrategia que tenemos si algo no está gustando. Y esto gracias a todas las herramientas que nos ofrecen las varias aplicaciones, que nos dicen incluido de dónde llega el público, cuáles son las personas que le mandan like a la publicación, nos dicen cuáles son las personas que están interactuando con nosotros, cuáles son los gustos que tienen, y todo esto tenemos que aprovechar. Y la otra cuarta grande ventaja del marketing digital es que es hipersegmentable. ¿Qué quiero decir cuando hablamos de hipersegmentable? Es que mientras un tiempo la publicidad era para todos, en el sentido, en el famoso marketing offline, yo principalmente tenía una estrategia de mercadeo que era para todo el público, porque en una televisión está hablando a todos, porque en una radio está hablando a todos. Con la llegada del marketing digital y de la plataforma, hoy sabemos que nosotros podemos dirigirnos a un público efectivo. Y esto por medio de toda la estrategia que podemos hablar, creo, en una próxima oportunidad, porque sería demasiado poder hablarlo todo en una media hora. Antes de involucrarnos y hablar de redes sociales, hablar de creatividad, hablar de cómo podemos alcanzar éxito con el marketing digital, me gusta remarcar factores importantes que tenemos que tomar en cuenta si queremos salir del problema, de lo que nos está afectando, y de la negatividad que tienen en sí las personas cuando llegan los problemas. Entonces, yo quiero decir a toda persona que en todos los trabajos, así como cuando queremos lograr éxito con las redes sociales, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos ser fuertes, necesitamos determinación y necesitamos constancia. Esos son tres factores que tenemos que tomar en cuenta, porque muchas veces queremos que los resultados lleguen solo, solo y exclusivamente. ¿Por qué? Porque estoy diseñando un post, porque estoy lanzando un banner, o porque estoy comunicando algo. Esto no es suficiente, absolutamente. Yo remarco casi siempre los cinco puntos. El primer punto, que es demasiado importante, es el propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Si nuestro propósito es sobrevivir, hacer algo social, que puede ser algo social y noble, algo que puede ser para ayudar a otra persona, a transformarse en una persona exitosa, educar, tenemos que definir, un propósito. Cuando yo hago esta pregunta, a la mayoría de mis clientes, lo confunden con la misión, con la visión que tienen. Pero al principio de todo, tenemos que tomar en cuenta cuál es el propósito que nos mueve para activarnos y construir un nuevo proyecto de nuestra vida. El otro punto importante, es que tenemos que tomar en cuenta que tenemos que construir una comunidad. Es un concepto bastante común, pero es importante que lo tomemos en cuenta. Muchas personas piensan que la comunidad se construye a miles por miles. La comunidad se construye a diez por diez. Tenemos que atender a la persona, tenemos que ofrecerle infoproductos, si queremos llegar de forma un poco más rápida a tener una comunidad. Porque no podemos pensar desde el día cero de vender productos y servicios. Necesitamos escalar poco a poco, ganarnos la confianza de una comunidad que puede recomendarnos. Y cuando entonces la persona empiezan a compartir tu mismo pensamiento y la filosofía, que están enamorados de tu cuenta, encuentran la razón para seguirte, y ahí es donde se llega a construir la verdadera comunidad. El verdadero público único que todos los días esperan para ver tus publicaciones. El tercer punto lo estaba mencionando un poco antes. El tercer punto se conecta con el concepto que hoy en día tenemos tres tipos de emprendimiento. Y quiero que esto sea un enfoque en que todos se focalizan en estas tres palabras. Tenemos emprendimientos que están quebrando, o que ya quebraron. Tenemos emprendimientos de sobrevivencia. Y tenemos emprendimiento, los nuevos emprendimientos, que son emprendimientos que nacieron en esta época del durante y post-coronavirus. Emprendimiento totalmente nuevo. Emprendimiento que aprovecharon un problema que estamos viviendo para transformarlo en una oportunidad. Entonces a todas las personas los invito a reflexionar, a sentarse y ver dónde quieren estar. Y cuando hablamos dónde quieren estar, yo le digo a todas las personas que si no tienen una grande empresa, que sea estable, que pueda resistir en el tiempo para continuar en la estrategia que tienen, tenemos que transformarnos todos en marca personal. ¿Por qué digo marca personal? Y le hago un ejemplo específico y claro que lo puede ayudar. O sea, hoy en tiempo la persona pensaba en todo lo que era un trabajo físico y prudencial. Hoy sabemos que hoy en día trabajar de forma prudencial es un problema en muchos países. Y esto va a ser así, incluido por otros 24 o 48 meses, dependiendo de dónde estamos viviendo. Entonces pensamos en todas las personas que transformaron lo que era la actividad física y abrieron un canal en YouTube o construyeron un pequeño programa de televisión para entrevistar personas, para entrevistar autoridades en los varios rubros. Y hoy en día están generando una nueva forma de ganancia por medio de estas plataformas. Esta es una forma inteligente, pero pasamos de lo que es un emprendimiento corporativo a lo que es una marca personal. Y la marca personal hoy son los que están logrando éxito, cualquier sea el rubro. Entonces, repito, le pido a toda la persona que pueda reflexionar si el propio emprendimiento no le está resultando, si está pensando en arrancar, si tiene una startup en su mano, a construir lo que es la propia marca para que sea una marca personal. El cuarto punto, obviamente, es el marketing digital. Acá me voy a extender un poco más. ¿Por qué marketing digital? Porque el marketing digital hoy en día incluye toda la estrategia de mercadeo que tiene que ver con todas las redes sociales y no. Y después vamos a ver exactamente qué es el no. Con las redes sociales nosotros tenemos la oportunidad de encontrar un público nuevo, un público que nosotros hasta el día de hoy no conocemos. Pero es importante que reconocemos cómo utilizar las redes sociales. Porque cada red social es distinta, tiene sus prerogativas, y tiene un público que se acerca por un gusto predeterminado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si pensamos en Instagram, plataforma que todos conocemos, hoy Instagram es la única plataforma que podemos definir como plataforma transversal, plataforma para todos. Si pensamos en Facebook, Facebook desde que arrancó a tener un marketplace y potenciando esta funcionalidad, está creando una trayectoria donde la persona utiliza la plataforma como un medio digital, un medio de comunicación o un lugar donde comprar. Entonces, Facebook es un lugar perfecto. Si yo quiero construir una fanpage con una comunidad a la cual quiero ofrecer de forma continuativa, productos y servicios, con un concepto donde voy a educar menos de lo que tendría que hacer en otra plataforma. Una plataforma que muchos desconocen o que conocen pero no aprovechan es YouTube. YouTube es una plataforma que es una red social, una muy potente red social donde la persona quiere educarse porque ya tiene una trayectoria súper reconocida y donde la persona quiere entretenerse. Entonces, en todo lo que es nuestro ecosistema digital, tenemos que incluirla. Yo lo recomiendo a toda la persona, encontrar la forma, ya que podemos utilizar un teléfono, podemos utilizar una pequeña cámara para grabar, pero YouTube es una plataforma que absolutamente tenemos que involucrar en nuestros emprendimientos. Otra red social, LinkedIn. LinkedIn es una red social por excelencia de los profesionales y de la empresa. En LinkedIn no podemos faltar. LinkedIn es una herramienta para encontrar oportunidades laborales, es una herramienta importante para comunicarse con otro cliente de área, para hacer relaciones proactivas, para encontrar la nueva área para explorar, donde ofrecer los propios servicios principalmente. En LinkedIn, muy pocas empresas actúan de la forma correcta, muy poca persona se involucra en cómo tendría que ser. Y de LinkedIn le hablo mucho porque yo personalmente en el 2016 participé en un restyling de la aplicación para móvil desde Argentina. Otra plataforma, Pinterest, para personas que están un poco más en Europa o en Estados Unidos. Una plataforma que encanta a la persona, una plataforma que se conecta perfectamente cuando tenemos una página web para atraer un público y acercarlo y hacer asterizar en el lugar donde nosotros queremos que vean todos nuestros productos. Pero Pinterest es una plataforma de tendencia. Entonces, siempre hablando de redes sociales, le podemos incluir obviamente, me están diciendo que no se escucha bien. Ahora me escuchan. Ahora me escucha mejor. Le pido disculpas que me llegó un mensaje diciendo que no me están escuchando. Ahora me escucha mejor. Ok. Verónica dice que sí, perfecto. Bien, entonces llegamos a hablar de otra plataforma, plataforma como Twitter. En Twitter tiene sentido trabajar si tenemos una empresa o una trayectoria bien específica donde podemos trabajar todo el día con un tweet cada minuto. Es una plataforma que si no tenemos una página web para hacer redirects y no tenemos un propósito bien definido, obviamente es una plataforma difícil para utilizar. Entonces la menciono para que las personas sean conscientes. Y por fin, cuando estamos hablando de la red social, le tocamos como penúltima red social, TikTok. obviamente es una plataforma recién nacida, poca persona la conocían hasta el año pasado. Este año está escalando. Tiene mucha crítica, obviamente, porque tiene una trayectoria súper clara. En este momento principalmente entretenimiento, pero tenemos personas y empresas que están logrando éxito por medio de la plataforma de TikTok. Quiero decirles que están logrando éxito porque tengo incluidos amigos que fueron contactados por medio de la plataforma de TikTok por un trabajo que no tiene nada que ver con algo básico, sino que lograron tener una representancia de algo político para decir cómo. Una plataforma que para muchas personas no sirve, a otras personas le encuentran la oportunidad. le utilicen a toda la persona que no tenemos que desaprovechar las oportunidades y tenemos que estudiar. Porque muchas veces el éxito nos logramos simplemente porque no queremos invertir nuestro tiempo, que es la cosa más valiosa que tenemos, para poder tener un mayor conocimiento y poder involucrarnos en el modelo de negocio que hasta el día de hoy eran desconocidos. Otra plataforma que yo incluyo absolutamente entre las redes sociales que tenemos que tomar en cuenta es WhatsApp. ¿El WhatsApp por qué? Porque hoy en día se está utilizando bajo sus modalidades para ofrecer conocimiento sobre lo que hace cada persona que quiere trabajar bajo una forma profesional. Pero próximamente, WhatsApp, estamos hablando muy pronto, está para involucrar tecnología nueva que permitirá, de un lado, ofrecer publicidad directa y, por otro lado, permitirá poder tener una funcionalidad de pago directa por chat. En algunos países ya se está utilizando y, próximamente, creo que la van a extender un poco a todos los países. Ahora salimos un poco de las redes sociales para terminar con el quinto punto que les estaba hablando antes, que es muy importante. Otra cosa que se conecta con el mundo del marketing digital es que digo que la persona tiene que utilizar es el chat market. ¿Qué es el chat market? No sé cuántas personas saben que hoy en día se está utilizando la mayor venta a nivel mundial de paquetes o de trabajo corporativo. Se hace por medio de plataformas de chat, como podemos incluir siempre WhatsApp. En muy pocas personas se involucran y descargan herramientas que pueden ser útil para poder utilizarla de forma profesional y masiva. Existen empresas, le doy unos números y unos datos que pueden resultarles muy útiles y pueden abrir la mente para que puedan investigarlo, para que puedan motivarlo. Yo, personalmente, trabajé con una empresa en Alemania que, utilizando WhatsApp y utilizando una plataforma como Snapseed o Hubbush, después les voy a compartir cómo se escribe, lograron en un año subir la facturación del 700%. Estamos hablando del año pasado, 2019, año de crisis a nivel mundial. Llegando a tener una facturación de productos vendidos por medio de chat, llegando a la facturación de 4 millones y medio de euros. Y en el mismo caso, lo podría decir en dólares o con la moneda que tienen los países de Latinoamérica con muchas empresas que la están aplicando. ¿Cuál es el secreto? El secreto es entender cómo generar empatía y cómo formular la propia propuesta para poder tener un cierre y una venta concreta por medio de esa plataforma. Porque en las redes sociales nosotros interactuamos, en el sentido que tenemos un post, un post que es como un post ventrina, tenemos una captación, tenemos un posible cliente que entre en contacto con nosotros, y de ahí tenemos que llevarlo por el famoso ecosistema digital a otro lugar, que puede ser una oferta directa de un chat o puede ser una página web, donde después siempre finalizaremos por medio de una llamada o un chat. Entonces, todo esto se tiene absolutamente que tomar en cuenta a la hora de crear un ecosistema perfecto. Ahora, regresando a las redes sociales, al marketing digital en general, le voy a hablar un poco de la tendencia, de las tendencias que se están generando en el 2020 y lo que se está aprovechando en este momento para salir de los problemas que estamos viviendo en una época de máxima crisis y de revolución del mercado y paradigmas que están cambiando de forma siempre matada. Antes que todo, la persona está utilizando al 100% las redes sociales, en este caso Instagram y Facebook bajo el modelo. ¿Aló? ¿Aló? Ah, creo que alguien estaba hablando. Estaba diciendo, están utilizando bajo el modelo de Shoppable Post. Entonces, la posibilidad de utilizar directamente como, a nivel de e-commerce, las redes sociales. Y en este caso estamos hablando, repito, de Instagram y Facebook. Yo puedo pasar la cuenta a corporativa, cuenta business, y de ahí puedo crear una herramienta, una herramienta que es divertida y útil al usuario, donde sin salir en ningún momento de estas redes sociales, el usuario puede completar sus pagos. El otro aspecto importante es que los anuncios se están poniendo siempre más en los marketplace y menos en los motores de búsqueda. O sea, un tiempo, principalmente, se trabajaba para llegar al primer resultado del motor de búsqueda de Google. Pero ahí muchas personas se dieron cuenta que es difícil llegar, ¿por qué? Porque tenemos una competencia, dependiendo de la ciudad donde vivimos, donde tenemos 500, 800, miles de personas que están en el mismo lucro. Es todo con la página web. Entonces, hoy en día, resulta más práctico intentar llegar con la publicidad directa en el marketplace, donde la persona ya sabe lo que está buscando, que llegar con todos los resultados y palabras claves en lo que pensamos también buscar con Google. Pensamos, por ejemplo, que todo esto funciona perfectamente, incluido cuando hablamos de inteligencia artificial con plataformas como Amazon y plataformas como Netflix, para decir algo de casualidad, que logra reutilizar todos los datos, que logra reutilizar todo el gusto de la persona para mostrarnos exactamente lo que deseamos o a quién queremos llegar. Después, este punto lo vamos a tocar en los últimos minutos. Otra cosa importante en tendencia en este 2020 es que estamos saliendo del concepto de storytelling para entrar en un área que llamamos storiescaping. Cuando hablamos de storiescaping, estamos hablando de que cuando estamos mostrando en el modelo stories, en el modelo stories estamos mostrando casos exitosos, estamos haciendo hablar otra persona que puede decir cómo fueron beneficiadas de nuestro servicio y cómo lograron conectarse con nosotros. Y esto tiene, obviamente, mucho más valor para los usuarios y la comunidad. ¿Por qué? Porque una persona que habla bien de nosotros vale mucho más que nosotros hablando siempre de nuestro servicio y nuestros productos. De un desconocido confío mucho menos. De un conocido o un posible amigo que habla bien de ti, obviamente, no te confío. Y es muy probable que te voy a buscar directamente por lo que se hace. Otra cosa muy importante es conectarnos con el momento tópico. Lo que llamamos social viral trending. En el sentido, si tenemos un momento en el cual se está hablando mucho de un tema particular, le pasó algo en la ciudad donde estamos viviendo, mucha persona no lo toma en cuenta. Otras personas se conectan para poder aprovechar al máximo y esta es una muy buena oportunidad de ingresar a hacer relaciones o poder ofrecer nuestros productos y nuestros servicios. Continuando con los varios conceptos, tenemos el famoso Mindful Marketing. Cuando hablamos de Mindful Marketing, le estamos hablando en todas las marcas que tienen las personas y al planeta al centro de su identidad. Es un concepto que se generó en los últimos años, está creciendo y en la nueva generación tiene mucho afil. Por ejemplo, para hoy enganchar un centenio o las generaciones más jóvenes, es muy importante conectarnos con Mindful Marketing. Todos quieren saber cómo... ¿Aló? ¿Aló? Bueno, creo que hay alguien que tiene el audio abierto. Sí. Escucho muy lejos. No logro escuchar. Disculpe. No estoy logrando escuchar. ¿Aló? ¿Aló? Ya, Gian Claudio, ya cerraron el micrófono. Puedes continuar, gracias. Bueno, porque no estamos logrando escuchar la pregunta. Si la quieren formular por escrito sería más fácil. Otro, entonces. Disculpa, disculpa Gian Claudio. La idea de las preguntas es que se hagan por escrito y yo te las voy mencionando, ¿oíste? Exacto, y les vamos contestando. Otro tema muy importante, siempre hablando de marketing digital, es poder aprovechar lo que hacen grandes marcas y que hoy podemos replicar todos. Se llama User Generated Content. Lo utilizan marcas como GoPro y es aprovechar el contenido que sube la persona que compra nuestros servicios y nuestro producto para que ellos mismos sean el testimonio, para que ellos mismos puedan explicar la ventaja de comprar un producto a nosotros o un servicio. GoPro lo actúa de forma perfecta, así como Redwood. Son marcas que, por ejemplo, yo personalmente, hoy en día, sé cuál es la característica de una GoPro 8 por todos los postes que yo veo de personas que lo utilizaron por debajo del agua, en el mar, en un salto de una avioneta. De todo modo, la característica, logran llegar por medio de experiencia de los usuarios. Y ahí es donde vamos a tocar la centralidad del marketing digital. Si nosotros no logramos transmitir experiencias positivas a los usuarios y no logramos llegarle con contenido de valor y con creatividad, lo que pasa es exactamente cuando la persona nos dice o muchas veces me comenta que están estancados, que no logran escalar en redes sociales, que no logran los seguidores, y al mismo tiempo que no logran tener interacción. Ahí es donde está el enfoque principal. Entonces, una vez que entendemos cuáles son las tendencias principales, las bases que tengo que tomar en cuenta para trabajar en un momento de mercado, donde tenemos que estar muy verticales con nuestros emprendimientos, tenemos que tomar en cuenta que la creatividad lo es todo. Y poder transmitir experiencia, emociones a los usuarios es lo que nos permite poder entrar en contacto con ellos. Cada persona es única. Cada persona tiene un talento. Cada persona vive de emociones. Nosotros tenemos que detectar todo lo que nos rodea, todo lo que vivimos cada día, y tenemos que transmitirlo bajo una forma distinta, publicación por publicación, para encontrar un público que pueda entrar en sintonía con nosotros. Este es el aspecto principal en las redes sociales. Cuando me preguntan, wow, Gianclaudio, me gustan tus publicaciones. Wow, Gianclaudio, ¿cómo puedes ser tan creativo? ¿De dónde llegan tantos temas? Sí, tengo una carrera con mercadeo, con años y años de mercadeo, estudié psicología, lenguaje corporal, pero estudiar no lo es todo. Yo principalmente lo que voy examinando es lo que pasa todos los días en mi vida, lo que pasa en la vida de las demás personas, soy un observador, porque si somos buenos observadores y sabemos escuchar a la persona, nos damos cuenta de dónde están las oportunidades. Y tenemos que tomar en cuenta que las oportunidades son temporales. El famoso tren que pasa a ser una vez, es lo que dicen en un dicho, ¿no? Que creo que se duda en muchos países. Y es una frase que existe hace muchísimos años, y esta es una verdad absoluta. Nosotros tenemos que tomarla en cuenta y tenemos que recordarnos, así como cuando hablamos de cuántica, que nosotros sí podemos pedir un deseo, que mañana queremos despertarnos, con muchas ventas, ricos, lo que sea, pero al mismo tiempo tenemos que activarnos y hacer acciones para que todo se pueda dar. Entonces nosotros, cuando terminamos de escuchar un ponente, en este caso, o cuando terminamos de escuchar a una persona, una asesoría, que puede ser de cualquier otro, ¿qué hacemos al minuto después? La mayoría de las personas ponen todo en el olvidatorio, se olvida, en el sentido que, lo escuché, me gustó, pero no se activan, no toman apuntos, no van a escribir exactamente cuáles son las estrategias que les gustaron para ver cómo lo pueden aplicar en la propia vida. Y ahí es donde yo detecto la mayor falla del sistema. Porque si ya entendemos cómo son las redes sociales y logramos entender las oportunidades, es que una herramienta en la cual nosotros podemos entrar en contacto con la persona, el siguiente paso es activarnos para tener esta creatividad. Y esta creatividad tiene que llegar a la persona bajo las emociones, conectándonos con todo el mundo que tiene que ver con, obviamente, el neuromarketing que es otra parte de nuestro mundo, donde yo le dediqué el trabajo varios años. Y cuando pensamos en el neuromarketing para fortalecer un poco el conocimiento y aprovechar esta hora que estamos haciendo juntos, en el neuromarketing tenemos que tomar en cuenta los conceptos visuales, tenemos que tomar en cuenta los conceptos olfativos y los conceptos auditivos. la música emociona a la persona, la música puede hacer que una persona quiera quedarse en tu lugar o quiera salirse más rápido. Esto, las mejores multinacionales al mundo, es un concepto que toman en cuenta, es un concepto que conocen cuando tienen muchas personas en los propios negocios, en la propia tienda, le ponen una música que tiene ritmo para que psicológicamente la persona agarre lo que desean y de ahí salgan el más rápido posible. Cuando tienen muy poca persona, una música lenta para que la música pueda hacer reprensionar, pueda hacer calmar a la persona que pueda quedarse un poco más tiempo. No sé si se dieron cuenta, esta es la psicología que aplican cuando estamos hablando de la parte auditiva. y de ahí incluido se puede reutilizar en las redes sociales cuando estamos hablando de construir un video, cuando estamos hablando de mostrar una marca, un producto, un producto de gastronomía, todo se conecta. Cuando estamos hablando de marketing visual en el neuromarketing, el estudio que se hace es para que la persona pueda entrar en contacto con una forma, una forma amigable y la razón por la cual tenemos muchísimas formas orgánicas y muchísimas marcas que adoptan formas orgánicas como eslogan y brand del propio emprendimiento para conectarse con la parte emotiva que todos nosotros tenemos. Y cuando estaba hablando del aspecto sensorial y estaba hablando del neuromarketing, ahí puedo hacerle un ejemplo muy básico y rápido que es la razón por la cual una panadería, incluido que sea invierno, le deja una puerta abierta para que la persona que está paseando por la calle o está pasando por ahí puedan sentir este olor y quiera entrar en comprar y comprar el pan. Entonces a toda la persona yo los invito a reflexionar un poco sobre los puntos que tocamos ya que el tiempo ya se está acabando, aprovecharlo, estudiarlo y si tienen duda y quieren preguntar me pueden encontrar en mi página web www.jankynichi.com o en las redes sociales me pueden encontrar principalmente en Instagram con el usuario arroba jankynichi. Bueno, ya son mis 50 minutos volaron. Martín, le dejo palabra a ti. Ok, gracias. Gracias y a Claudio. Gracias, gracias a ti Martín. Sí, gracias de verdad y ya concluida la ponencia de Gianclairio Kinichi se abre un ciclo de preguntas hacia el tratante si hay preguntas por favor pueden hacerla o formularla a través del chat. Yo leo las preguntas al ponente y él irá respondiendo. Además, este ciclo de preguntas la tenemos totalmente limitada porque también ofrecemos disculpas de lo tarde que comenzamos situaciones que lamentablemente ocurrieron en cuanto a lo que era la conexión aquí en Venezuela. Pero ya hemos solventado y entonces comenzamos el ciclo de preguntas. Por favor, si hay preguntas entonces para nuestro ponente. Gracias, Verónica. Gracias, que desean formular alguna pregunta pueden hacer. Recuerden que este ciclo de conferencia está iniciando desde hoy hasta el sábado 8 de agosto. vamos a ver alguna otra pregunta. Si nos tienen pregunta, Martín, cuando quieran. dice aquí Eugenio Martínez dice estoy escribiendo un libro ¿cómo puedo promoverlo? Estoy escribiendo un libro ¿cómo puedo promoverlo? Sí, correcto. Bien, hoy en día no existe mejor momento que para escribir un libro, para escribir una biografía, para proyectarse lo que es una gran oportunidad. Sabemos que nunca tuvimos tanto tiempo como ahora. Si estoy escribiendo un libro, lo que tengo que tomar en cuenta, obviamente, es que hoy en día a una persona le gusta conocer cuál es tu trayectoria, le gusta saber un poco qué estudiaste, cuáles fueron tus casos y todo, cuál fue tu trabajo este día, pero lo que quiere una persona es novedad, es novedad y datos. Esto que enamora cuando nosotros estamos leyendo un libro. Si nos damos cuenta, nosotros le damos, para la persona que le gusta, le damos muchos libros en el tiempo, pero de los libros cuáles son las cosas que recordamos, recordamos cuál fue el concepto, lo que nos recomendaron y recordamos siempre los datos. Esta persona logró éxito en cuatro países. El éxito llegó porque le estaban vendiendo un producto que se llamaba y nombre del producto. ¿Cuál fue la novedad del producto que logró cambiar en el mundo? Esos son los temas más importantes a la hora de querer involucrarse. En pocos capítulos, la persona antes le gustaban los libros largos, el libro de mil páginas, 500 páginas. Hoy la tendencia de las series que tenemos con Netflix y con las varias plataformas está transformando lo que es la psicología del ser humano en pocos capítulos que sea coinvolgente, que pueda gustar a la persona y que sea rico de novedades. Esto es lo que lo hace distinto, datos y novedades. Y, obviamente, por cierto, una biografía pequeña que diga exactamente cuál fue tu propósito, por qué escribiste el libro. Y una conclusión emocional que puede decir a la persona cómo la está dejando. Escribir el libro en oportunidad para poder venderlo sabemos que no es tan sencillo, no es tan simple. Necesitamos, obviamente, encontrar a alguien, un partner que pueda evaluar positivamente nuestro libro y que pueda involucrarlo ya en el proceso de industrialización y comercialización masiva porque hoy en día o hago copias limitadas o poder trabajar, quiere decir, hacer un libro digital y trabajarlo bajo una descarga por medio de una página web y convirtiendo a la persona por medio de las redes sociales. Esto para contestar a Eugenio Martínez, que es un muy, muy buen diseñador gráfico. Uno de los mejores en Venezuela. Muy bien. Qué bueno. Mira, tienes otra pregunta por aquí de Mónica da Silva. ¿Una sugerencia o estrategia personal para publicar en las redes sociales? ¿Una sugerencia de estrategia personal para publicar en las redes sociales? Ese era un poco el tema que se estaba tocando. En el sentido, en las redes sociales hoy en día lo que está funcionando, antes que todo, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ser muy vertical en el sentido la cuenta personal donde estoy publicando lo que hago con mis amigos no tiene que estar con mi parte profesional. Si yo soy un abogado, tengo que mostrar mi parte profesional, mi servicio de abogancia, leo fotos donde estoy en un tribunal y lo que sea. Esta es la primera sugerencia cuando estamos hablando de estrategia personal en las redes sociales. La segunda sugerencia es poder construir la famosa grilla de contenido. La grilla de contenido será lo que nos obliga a aplicar una estrategia para llegar a tener un buen contenido en las redes sociales. La grilla de contenido yo tengo que tomar en cuenta lo que es el objetivo, el tema del día. El tema es hablar de una novedad. El tema es hablar de un servicio. El tema es hablar de un dato de curiosidad. El tema es educar. Pero encima, encima de todo lo que estamos hablando, necesitamos educar el público y acercarlo a nosotros. Porque a todas las personas yo digo, algunas veces apuntamos un público único. Algunas veces hablamos que queremos llegar a una audiencia. Pero en la mayoría de los casos, si queremos ser exitosos, necesitamos construir nuestro mercado invitando en el mercado un problema y una solución que tenemos nosotros. Cambiando pequeño concepto y paradigma de lo que ya está siendo exitoso en las redes sociales. Estos son de los consejos más prácticos sin enredar mucho a Mónica para que pueda aprovecharlo y estudiar la cuenta exitosa porque hoy en día muy poca cosa se inventa desde cero. La mayoría son personalizaciones de casos exitosos que vamos perfeccionando. Qué bueno. Hay una última pregunta porque el tiempo está premiante y es lo siguiente. ¿Cuál es la plataforma que recomiendas para ofrecer un emprendimiento familiar? Acá tenemos que ser un poco pero tenemos que ser un poco más específico. ¿Cuál es la plataforma que recomiendas para ofrecer un emprendimiento familiar? Porque depende del tipo de emprendimiento sería demasiado genérico contestarte porque las plataformas son muchísimas. Si hay un emprendimiento que tiene que ver con una pequeña gastronomía una familia que trabaja en un modelo de gastronomía aprovechando este fenómeno del delivery que está creciendo cada día en todos los países de Latinoamérica y por fin también en Venezuela entonces te digo que Instagram está funcionando perfectamente. Pero al mismo tiempo tengo que estar pendiente de plataformas que están haciendo donde yo me puedo involucrar bajo forma gratuita y ofrecer mis servicios y me cobrar una pequeña comisión. Importante siempre hacer un cálculo en este caso un cálculo de gastos porque conozco personas incluidas que se lanzan en plataformas pero sus posos son superiores a los que se aprecian al mercado. Pero la pregunta es demasiado genérica Martín para decir qué plataforma para un emprendimiento con él necesito conocer qué tipo de emprendimiento. Muy bien. Está bien Jean-Claudio eso es. De todos modos tus redes sociales por favor para que las personas puedan contactarte directamente hay preguntas que quedaron todavía en Jean-Claudio por formular entonces estas personas pueden contactarte directamente a tus redes sociales por favor. Sí, sí absolutamente arroba Jean Kinichi así como él escribió Annie en este momento el apellido y se pone delante un Jean que sería con G I A N Lo escribo lo escribo acá en el chat Sí, por favor escriba un momentito en el chat Jean Kinichi aquí lo pueden contactar Ahí está Lo pueden contactar Sí, Martín te escucho perfectamente Ok Palabras ya para despedirte porque tenemos ya en la siguiente conferencia Perfecto Yo siempre cuando me despido termino una conferencia a toda la persona le recuerdo dos palabras que me gustan y que me encantan que son ser y hacer dos palabras que definen quién eres y así los saludo Qué bueno Gracias Jean-Claudio por esta maravillosa interpretación de de este conocimiento que nos está dejando Entonces en nombre de la Corporación Internacional de Conferenciantes de los aliados que han hecho por fin este evento y en nombre también de este servidor le damos las gracias a todos ustedes por haber compartido esta primera conferencia Nuestra siguiente conferencia lleva por título Liderazgo Transformacional Una mirada ontológica al liderazgo del venezolano José Luis Ojo Hacemos una pausa de unos minutitos y ya volvemos Un saludo a todos